muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más de kenshin impact el día de hoy tenemos 2 para más de 5 estrellas bastante buenas vale tenemos el acuasimulacra y le elegía lumidulce vale que son dos armas de 5 estrellas muy buenas a dos por cierto el acuasimulacra creo que es el mejor arco existe salvo porque te da vida y obviamente ayuda en ese caso a jela y en el caso de el arma de la energía lumidulce funciona con nuestro personaje en este caso emily va a sacar el mayor provecho vale fuera de otros personajes todavía no se han probado no sé exactamente qué tanto llegar a funcionar pero bueno ahí está esa arma puede llegar a funcionar recuerden que emily va a estar funcionando con personajes dentro y fuego con lo cual pues bueno también supongo que él en la lanza pues terminara funcionando de esa manera yo pensaba que el catalizador no sé por qué me quedé con esa idea de que era un báculo un catalizador algo así pero bueno al final he leído me acuerdo me acabo de acordar que de lanza vale y de ahí tenemos armas de 4 estrellas realmente el vídeo no voy a hacerlo largo porque ya he hablado de estas armas y de otras más como tal si acaso les haré un vídeo del del atlán y ya porque ya todas las armas he hablado realmente en vídeos y algunos si los han visto otros no bien hablemos de el arco de el arco de sacrificio el sacrificio el arco de favores hablamos por armas así puedo ponerlo aquí en el archivero vale tenemos como primero el arco de sacrificio vamos por aquí al arco de sacrificio vale la pena el arco de sacrificio de sacrificio el arco de favor ni un coño porque digo servicio el arco de favor news para oro y tenéis un oro y tener un hito es dios más desde ahí en fuera en todos los otros personajes bueno la mayoría prefiero que tengan arco de sacrificio o algún otro barco he visto que se lo ponen hasta yelan así que hay yelan si si no quieres a que su arma queréis ponerle ese yo sinceramente no me gusta ese preferiría ponerle el pase de batalla vale o inclusive mente otro barco probablemente uno de pase de batalla o no sé algún otro arco que le funcionara mejor a yelan o inclusive si quiero hacer los dobles alones vale el doble acelerón con yelan me parece bastante bien y yo éste le pondría yelan pero fuera de ello bueno si no tienes ese pues bueno habría que ver otro arco que le funcionaba mejor a yelan de vida si es que hubiera pero bueno es la opción que hay yo sinceramente el arco de favor no lo he usado salvo te digo en en coro y ya está vale ahora si nos vamos a otro arma vamos a ver cuál es tanto cuando lo tengo aquí vale si nos vamos no sea la espada de la flauta la espada de la flauta dios esa arma por por acá vale a ver dónde está no revisor no vale si no vamos a la flauta pero busquemos aquí vale si no vamos a la flauta lo que jim de la una de las pocas que puede usar esa arma que vale la pena vale tengo por aquí la flauta acá está de manera de luego su vida que da algunos cánticos y de ataque fuera de ello sinceramente no es un arma que nadie va a usar hasta ahorita nadie la usa así que no vale la pena sinceramente no lo recomiendo vale que tiréis por ella bien de otras armas que valgan la pena vale las dos armas de las dos armas de sumeru vale vamos a hablar sobre todo la lanza y probablemente la sacaron por el mini vale vamos a ver la lanza vale lanza de favorios r5 y la conseguí r5 y quiere ponerse la emily u otro personaje por vale es un arma para la pena casi prácticamente como no hay lanza de sacrificio es la única arma de recarga que hay entre comillas que yo recuerde el lanza creo que me parece hay otras vale algunas nuevas que no recuerdo exactamente ahorita vale y obviamente hay lanzas mejores que esa vale pero sinceramente es el arma que le pondría a cualquiera mis soportes de hecho la llevan tres precisamente a r5 los tres porque es la única arma de recarga sobre todo en lanceros y bueno emily precisamente es un lancero así que le viene si la quieren poner con ella y si yo pues bueno hay que ponerle un arma de ataque de mil y recuerden que me iba basado en ataque usted así que nada fuera de eso si os gusta está bien si nos gustaba pues bueno no es un arma que tampoco no la pueden tener uno y la logran tener 5 está bien sino pues no vale a ver vamos a hablar más desde que de sumeru vale vamos por las armas de sumero a ver catalizador de sumero aquí lo tengo vale este es desperdiciando agarrando el polvo es de maestría si queréis usarla en algún personaje que usa maestría ponemos en ajida vale quieren ponerse la energía está bien porque lo tienen otro y ya está algún otro personaje de maestría bueno sinceramente no tengo una tengo dos como pueden ver me acaba de dar cuenta que tengo dos entonces porque precisamente estaba sacando la espada la espada corta cuando salió este y me salieron dos de esta no me salió nunca la espada en esta cuenta vale entonces fuera de eso no vale la pena yo no lo sacaría nadie la usa hasta ahorita al menos yo no la uso ningún personaje al menos yo si alguien sabe ya saben como siempre en los comentarios y si hablamos de armas de esta cabeza cuando está si hablamos de armas de sumero que es la mayoría va vale la usé un tiempo con cabe tampoco es que sea un arma que necesite vale tienes otras mejores como puede hacer en este caso la gran espada de favor news que fácilmente sale sacando otros banners que éste la usa por ejemplo cristóbal lo usa bastante está la lanza la gran para el sacrificio que puede suplementar recarga y bien no va a tener maestría tiene suplemento de recarga vale creo que también estaba una nueva no recuerdo que era esta vale está la cierro al evento y si ya la tienes pues bueno eso puede sustituir a la otra en ese sentido así que tampoco es que valga la pena muchísimo sacarla bien volviendo atrás y otra vez al banner como tal vamos a ver que hay en el banner nuevamente vale la pena o no vale la pena con esto vamos a terminar el vídeo chicos tenemos arco de sacrificio decir arco de favor news lanza de favor news arco de fuego y descarta o sea tenemos cinco arco de favor news fuera flauta fuera las dos armas de suero fuera lanza de sacrificio bot vale lanza de sacrificio got además el voto las dos armas de cinco estrellas sinceramente son tres armas contra cuatro sinceramente yo no diría este banner lo siento por el arma de emily si es muy buena el arma de gelan si es muy buena yo no tiraría este van a chicos no lo hagáis a menos que no tenga una copia de cada una de la tenga que quieran tener por coleccionismo bueno ok está bien adelante o a menos que ya tengan un tiro asegurado para decir que hayan acumulado unos de 70 no 70 no son hayan acumulado 55 tiros de los partidores banner de arma y vayan a tirar para seguir salga de cinco estrellas y el de cinco estrellas le salga vale en 20 tiros máximo pues bueno adelante las que te salgan de goto vale y si te sale más de más lanza de favorio pues doble goto pero sinceramente sinceramente no 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 yo no tiraría aquí este van a no porque las armas no son buenas no porque no valen la pena así que nada chicos por ahí les dejo el vídeo y espero haya servido la información nos estamos viendo pronto venga vale dios